Virgo, mis bendiciones para ese signo tan precioso que los quiero mucho, Virgo, mi signo zodiacal, vamos a ver qué nos traen las cartas esta semana, vamos a ver qué mensaje hay para nosotros los Virgos, porque yo soy Virgo también, vamos a ver qué nos trae bueno el zodiaco o las cartas, dice que me aferes un rosario a la gitana, vamos todo el mundo quiero que diga ahí me aferes un rosario a la gitana y vamos a cerrar esos ojitos y vamos a pedirle a la comisión gitana que nos dé esa bendición en el día de hoy, salud y suerte. Vamos a decretarlo, porque todo lo que nosotros digamos por nuestra boca, Virgo, se va a hacer, salud y suerte, hay que empezar a tener una buena energía, una buena vibra, porque eso es lo que le estamos decretando o declarando al universo, yo quiero que mi familia sea feliz, yo quiero tener la bendición de mi madre, yo quiero tener la bendición de mi madrina, yo quiero tener la bendición de mis padrinos, yo quiero que los Dumares siempre bendigan a mí, a mi familia y a mis hijos, yo quiero que los Dumares siempre les dé suerte, a los que yo quiero, si me entienden y a los que me quieren más, pues yo les dejo todas esas responsabilidades a los Dumares, que los Dumares sean quien decida cuándo tener que hacer algo con esas personas, si me estás entendiendo, vamos a cerrar los ojitos, vamos a cerrar los ojitos y vamos a ver qué está pasando en la vida de signo de Virgo y cuáles son los mensajes, buenas noticias Virgo vienen para ti, a pesar de que muchas personas estuvieron en contra, a pesar de mucha brujería que hay aquí, para que tú no pudieras resolver esa situación que no te dejaba dormir, esa situación que te tenía tan incómoda, esa situación que te creaba tantos problemas, llega una muy buena noticia Virgo, viene una semana súper linda para nosotros los Virgos, fíjate que estas tres cartas hablan de alguna situación de problema de salud, va a haber conclusiones, vas a saber qué es lo que tiene, vas a saber cómo tratártela, viene un buen negocio, un buen proyecto, si me estás entendiendo, dice recibe, no dejes pasar los momentos buenos de tu vida, dice muerto también que no todo el mundo va a estar de acuerdo con esto bueno que te está sucediendo, va a haber personas que te critican, va a haber personas que hablan a tus espaldas y porque eso tiene más trabajo que tú, y porque esa persona, y porque, y porque, y porque, y porque. Dice, ni le prestes atención a esas personas porque eso se llama envidia, vas a ser muy envidiado en esta semana, vas a tener muchas personas en contra de las cosas buenas que te están pasando en tu vida, principalmente de esa pareja que puedes empezar a conocer, o esta persona que empieza a extrañarte y a llamarte por privado, sí señora, que hay una persona que se puede poner en contacto contigo en cualquier momento y tocar la puerta, está pensando viajar, sí señor, en esta carta me habla mucho de poner límites, Virgo, pon límites, no dejes que nadie decida por ti, no dejes que nadie invente ni crea chisme ni alto barredo, dale la espalda, no participe de esos chismes, dice muerto también donde hay un viaje que tú tienes pensado hacer, dice que ese viaje no lo postergue, que ese viaje lo hagas cuando lo tienes que hacer, aquí hay personas que me van a recibir cosas religiosas, dice muerto, dice que la bendición de tus guías protectores, bendición de tus ángeles de la guardia, bendición de los dos mares, claro que sí, viene para arriba de ti y vamos a decretarlo en el día de hoy, Virgo, en el amor, en el amor definitivamente ha habido algún tipo de situación, hay una tercera persona que viene tratando de buscar una situación, esto puede ser una suegra, una madre, alguien que está discutiendo, creándote dudas, cizañas, una persona que no habla nada positivo, si me estás entendiendo, esto puede ser un ex, una persona del pasado, Virgo, que viene a tu vida a crear problemas, ofrecerte una casa, ofrecerte amor, ofrecerte algo, si me entiendes, pero dice tú estás preparada para la guerra, dice muerto, prepárate, porque definitivamente a ti nadie te puede hacer un cuento, si me entiendes, si estás pensado en alejarte de esta persona, aléjate, aléjate de todas aquellas personas que te crea dudas, aléjate de todas aquellas personas, Virgo, que no te dejan entrar en tu camino y ser feliz, aléjate de toda tercera persona que viene a destruir tu relación, que viene a crear problemas en tu casa, que viene a crear problemas con tus hijos, que viene a crear cizañas, aléjate, porque esas personas no son nada positivos y no te están trayendo nada bueno a tu vida, simplemente problemas, y hay momentos en la vida, Virgo, que uno tiene que decidir por lo que te hace feliz a ti, basta ya de decidir por los demás, basta ya de ser una muñeca de los demás, y basta ya de que te manipulen, dice muerto, no quiero que te manipulen más, no quiero que tú seas un muñeco de los demás, quiero que tomes tus propias decisiones, y si te equivocaste, no pasa nada, el día de mañana lo rectificas, porque aquí nadie nació para ser perfecto, si me estás entendiendo, donde tu cabeza te alza, tu cabeza te hunde, pero sé justa bajo tus pensamientos, sé justa, sé justo, Virgo, bajo tus ideales, no dejes que nadie venga a manipular nada, ni a decirte nada, tú estás mirando, tú estás viendo, y tú lo estás sintiendo, y bajo tu pensamiento decides tú, no dejes que nadie decida por ti, creándote cosas que no existen. En esta carta me habla también de dudas, de no confiar en nadie, pero también me habla de problemas, debes estar muy precavido ahora mismo, prepárate para la guerra totalmente, aquí hay una persona que quiere guerra contigo, hay una persona que quiere problemas contigo, hay una persona que quiere traer esta inestabilidad, puede ser en el trabajo, puede ser en la casa, puede ser en algún lugar de tu vida, en algún lugar, en alguna ocasión, no lo permitas. Tienes que saber, como ya tú estás preparado para la guerra, tú tienes que saber cómo sobrellevar la situación para no dejar que se pase el límite, dice el muerto, pon una raya y no dejes que nadie pase ese límite, tanto de un lado como del otro, no te pongas en ningún lugar, ponte en el medio, ni para allá, ni para acá, y cada quien en su sitio, si me entiendes, siempre respetando los valores de cada quien. Donde me está diciendo el muerto, no le hagas caso a los amigos, no le hagas caso a esta persona que te está tratando de sembrar odio, que te está tratando de sembrar cosas que no son verdad, porque aquí habla de una persona en la que no se puede confiar, ni durmiendo. No señor, aquí habla de un pasado que definitivamente quiere tener una conversación contigo, está trabajando, piensa que te traicionó, piensa que definitivamente este pasado no tiene una posibilidad. Aquí hay personas que van a poner estancamiento en tu vida, Virgo, no quiere decir que esto va a ser fácil, no señor. Aquí hay personas que definitivamente sienten un peso muy grande en los hombros, aquí hay personas que están llorando. ¿Por qué? Porque el avance consiste también en quitarte estas responsabilidades, pero no siempre es fácil, no siempre es voy a trabajar y voy a lograr lo que quiero. No, tú vas a trabajar en ese trabajo, pero vas a tener también traiciones en ese trabajo, vas a tener envidia en ese trabajo, vas a tener la lengua en ese trabajo, vas a tener la vista, qué brujería más grande que esas tres cosas. Si me estás entendiendo. Donde va a haber personas que te van a querer poner estancamiento, pero dice, el que tiene un buen muerto y un buen santo coronado, caballero, dice que tus guías protectores y tus muertos nunca te van a abandonar en esta vida ni en esta tierra, que muchas cosas podrán desear, pero hay que ver si llegan a donde tú estás, porque dice el muerto, tú podrás poner estancamiento, tú podrás poner retraso, para que yo llegue a la meta, pero yo voy a llegar. Yo voy a llegar. Y así es como lo vamos a decretar en el día de hoy. No importa toda la brujería que te echen, no importa las maldiciones que te echen, si al final la maldición del burro no llega al cielo. Así de fácil te lo estoy diciendo. Mientras tú seas una persona justa, mientras tú hagas las cosas correctamente, mientras tú no dejes que nadie pisodea a nadie, mucho menos te pisodeen a ti, dice que delante de los ojos de Olor Dumare, usted es un buen hijo, delante de los ojos de Olor Dumare, usted es un buen trabajador, delante de los ojos de Olor Dumare, porque no hay nada más fuerte que Dios Todopoderoso en esta vida. Y mientras tú camines con Dios, usted camina con todo en esta vida. Aquí Maferes Fonsa Miguel Arcaje dice, recuérdate mucho Gumba, recuérdate mucho Sarabanda. Hay espíritu que viene muy enojado, muy molesto por cosas que se están platicando, que se están diciendo, que dicen muertos, que no son verdad. Donde dicen muertos, basta ya de injusticia, dicen muertos, yo basta con ta cabeza, a cosas que se está hablando, hay que tener mucho cuidado con cosas que tú te hablas, cosas que no vas a hacer de mi hija. Así que vamos hasta poner punto en boca, dicen muertos. Candela. Dice, déjate sostener, Virgo, dice, déjate aguantar, déjate guiar, dicen muertos, déjate guiar por mí, déjame tus cargas, déjame tus responsabilidades, déjame tus problemas a mí, tú avanzas, hijo mío, que yo voy con tus cargas. Yo voy a la guerra por ti, dicen muertos. Pero te estoy diciendo que desde ahora te estoy diciendo que no va a ser fácil. Dice, la diestra está en los dumares, pero en tu mano derecha está tu guía y en tu mano izquierda está tu ágil de la guarda. Y si tú tienes esas tres bendiciones en tu vida, ¿quién contra ti, chico? No, señor, lo que hay que tener es más fe, lo que hay que hacer es esperanza, lo que hay que tener es caridad. Y olvídase cómo la humanidad se comporte si al final hablaron de Cristo, que hablan de ti. Imagínate tú, si a Cristo lo llevaron a una cruz, ¿qué puedan hacer contigo? Religiosamente. Entonces, ¿qué te está diciendo el muerto? Apóyate en mí, que yo te voy a dar ese éxito. ¡Guau! Mira qué carta después de esas tres cartas tan helaz de oro tienes encima de ti. Vamos a salir adelante, vamos a abrir puertas, vamos a encaminarnos en esta vida. Amo todo lo que tenga que ver, dice, acheto a los circun del mundo, caballero. Dice, si yo ando con Dios, yo ando con todo, pues si yo tengo la bendición de mi ágil de la guarda, yo tengo la bendición de todo el de la munda, comprenda, caballero. Así que el maferefun érgum, dice, una persona que viene ahora mismo con una comunicación, está mirando la oportunidad, pero no ha visto la oportunidad porque tú no se la has dado. Tú no le has dado la oportunidad a esta persona de un regreso. No la quieres, no lo quieres de regreso en tu vida. Esta persona tú no quieres fuera de tu vida. Esta persona tú no quieres que venga a traer más problemas y situaciones. Porque definitivamente ya tú tienes tu vida. Si me estás entendiendo. Encaminada. Y no quieres que vengan dudas. Pero dice, muerto. Hay una persona que está detrás de esa puerta. Que está tratando de sembrarte discordia. Si me estás entendiendo. Donde quiere verte triste. Donde quiere verte sin fuerza. Esta persona está haciendo las cosas porque te quiere ver destruida, Virgo. Y no se lo permitas. No le permitas a nadie que te vea llorando. No le permitas a nadie que te vea triste. No le permitas a nadie que destruya tu hogar. No le permitas a nadie que se vete en tu relación. No le permitas a nadie que venga a decirte cosas que no son verdad. Quítate la venda de los ojos porque tu propio enemigo lo tienes bajo tu propio techo. Déjame decirte. Y tu propio enemigo te está destruyendo desde adentro. No es de afuera. Cuidado con esto. Donde dice, muerto. Abre los ojos. Desáncrate del pasado y avanza, hijo mío. Porque si yo sostengo todas tus cargas. Usted es invencible en esta vida. Donde dice, mira hacia detrás. Pero para que veas todo lo que has logrado en esta vida sin ayuda de nadie es simplemente con la ayuda de los muertos y de los santos. Con la ayuda de tu trabajo, de tu sacrificio, de tu esfuerzo. Porque si agua cae, más ahí crece. Y si usted ha llegado al lugar donde usted ha llegado, es gracias a usted. Basta ya de permitirle a la gente que gracias a mí, no gracias a mi sacrificio. Usted pudo haberme dado una idea. Usted pudo haberme ayudado y le doy las gracias a todos los días del mundo. Pero basta ya de desvaluar a tus espiritualidades. Basta ya de desvaluar a tu santo, a tu hocha y a todo lo que tú tienes en estos momentos que te están fortaleciendo y te están haciendo grande. Y hay mucha gente envidiosa alrededor tuyo que no soportan tu éxito, dicen muertos. Porque puedes llegar, dice que el maestro supera. Aquí hay mucha gente que tiene el signo del espagachín por ahí. Tú superas al profesor por tu dedicación, por tu espiritualidad, porque naciste para ser espiritista, porque naciste para tirar cartas, porque naciste para ser pasador de muertos, porque naciste para ser media unidad. Porque lo que tú piensas se realiza, porque lo que tú dices es una orden y porque lo que tú hablas mediante la lengua que tú tienes, caballero, porque hay que decirlo, tanto sea para bueno o sea para malo, se ve y se cumple. De donde hay personas que te van a lavar, hay personas que te van a decir bacheche, qué bueno está esto, pero hay otras personas que te van a destruir y te van a clavar la espada por detrás. Y hay que saber vivir con las dos caras de la moneda, con lo bueno y con lo malo. Porque si están hablando de ti, dicen muertos, algo muy bueno tú has hecho en esta vida, porque de las personas que no han logrado nada, no se habla nada. En esta carta me habla de una persona mayor que está triste, enojada, molesta, una persona que definitivamente tiene que quitarse la venda de los ojos para ver la verdad. Dicen muertos, una persona que no se siente bien de salud y esto es de la familia. Puede ser familia religiosa o puede ser familia de sangre que corre por las venas, dice. En esta carta me habla de una persona que está muy pendiente de tu vida y una persona que te ha llamado por número privado en estos últimos días, de una persona que ha agarrado el teléfono para escribirte varios mensajes y no ha tenido el valor para hacerlo o si lo hizo, tú no le contestaste, lo dejaste en visto, una persona que definitivamente que tiene sus pensamientos, una persona que no ha logrado superarte, una persona que todavía está tratando de olvidarte, puede estar en otra relación, puede estar en otra vida, puede haberse comenzado otro viaje, puede tratar, pero dice muerto, se está engañando a sí misma, se está engañando a sí mismo porque al final de esta persona regresar atrás pidiendo perdón, si no, vamos a ver si son verdad. El final de esta persona es pedirte una segunda oportunidad y al final de esta persona es quedarse solo por una sola razón porque Virgo no da segundas oportunidades, Virgo puede estar ahí en la relación aguantando, 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 hasta que siente que algo se rompió, cuando Virgo siente que algo se rompió se busca otra persona o se queda solo, pero no es necesario tener esa persona que te provoque dolor. Tú hiciste un cierre y cuando Virgo cierra ¿está tan difícil volver a abrir? Sí señor, una persona que en un futuro si me estás entendiendo está idealizando una vida contigo donde esta persona del futuro puede llegar a tu vida a traerte algo bueno de un presente, si tú le das la oportunidad al pasado pues es tu decisión, Virgo, definitivamente. Dice el muerto aléjate de personas que viergan yo te amo, yo te amo, yo te quiero. No señor, cree en los hechos, cree en lo que te trae, cree en lo que te ayuda, cree en lo que te ampara, cree en lo que te cuida. No es que yo te amo, yo te amo, la lengua dice muchas cosas y muchas cosas no se pueden cumplir. Si me estás entendiendo cree en los hechos, no es lo que se diga. En esta carta me habla de un alejamiento para que tu matrimonio no se derrumba. En esta carta me habla también de tomar decisiones. En esta carta me habla de una persona que quiere verte preso, que quiere verte triste, que quiere verte con situaciones de policía, que quiere verte derrumbada, que quiere verte sola, que quiere verte como un perro. Así es fácil. Te quiere ver en las drogas, te quiere ver borracho, te quiere ver, y tú no eres así. Tú eres una persona muy inteligente. Aquí tú puedes querer todo lo que tú quieras, pero de ahí a que te dé, va tremendo tramo, claro que sí. Hay que cuidarse mucho de la salud, principalmente los riñones o la espalda, el saculumbar, mucho el cerebro, el cerebelo. ¿Por qué? Porque puede pasar alguna cosa, un disgusto. Y aquí la persona me puede ir con un derrame o algo así porque me habla de mucho dolor de cabeza, me habla como que se te entuma el cerebro, me habla también de problemas, de situaciones, de disgustos con alguien con el que vives. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, con tu cerebro, con tu mente, con las cosas que se te están olvidando muy seguido, dicen muertos. Vamos a ver en un presente que puede llegar para el signo de Virgo y dice así, Siento una voz que me llama de lo profundo del mar. Es la voz de Francisca Siete Sayas que nos llama y que me llama a la hora y se bendició, misericordia para todas esas negras africanas que están ahí, misericordia todos los días de esta mundia. Siento una voz que me llama y yo de lo profundo de la mar en la voz de Francisca Siete Sayas dice que nos llama y se alabora y se misericordia. ¡Wow! Qué espiritualidad tan grande para esas negras corrientes de madre. de agua. Dios mío. Se alabora y se alabora. Vamos a ver. Primera carta dice Virgo estás trabajando en algo. Tienes una meta, tienes un proyecto. Dice tú vas a ser cabeza siempre en esta vida. No importa cuánta gente quieran pisarte, no importa cuánta brujería, no importa cuánta cosa mala, cuántas peticiones, cuánta vista, cuánta envidia, cuánta lengua. Dice el muerto que tú eres cabeza. Y a las pruebas me repito, si usted tiene santo en algún lugar por ahí hay un, hay ocho. ¿Seguro? ¿Algún es santito recibido o loco o algo por ahí? Sí, señor. Dice, si agua cae, más ahí crece. Dice, todo lo que tú tienes, dice el muerto, yo me lo he ganado. Dice, a los únicos que se le tiene que agradecer aquí, tú sabes qué cosa es, a la vida, al universo, a las espiritualidades, a la hoja, al santo, al espíritu, porque aquí hay personas que están tratando de pelear contigo porque quieren el fin de todo lo bueno que te está sucediendo en tu vida. Aquí hay personas que vienen a buscar problemas a la puerta de tu casa, aquí hay personas que vienen a buscar problemas en tu oficina, en tu trabajo, aquí hay personas que están como perros rabiosos porque no están, no están felices las cosas que te están pasando en tu vida. Dice el muerto, saca de tu vida lo que no sirve. Aleja lo que no sirve porque lo que no sirve se bota y lo que se bota no se recoge nunca más. Hay una persona que viene con una propuesta, esto puede ser un hombre o una mujer de pelo castaño oscuro, caballero o negro, pie media mulata o pie medio blanco, o viene con una propuesta, viene con un ramo de flores, en un presente a que hay una persona que definitivamente viene con un desembocimiento, viene con un dinero, esta persona como que se separó para estar bien y ahora que está bien viene a proponerte algo, viene a decirte algo, viene definitivamente y esto es rápido, esto va a pasar más rápido de lo que tú te imaginas pero mucho cuidado porque puede haber una pelea o una discusión debido a la manera que esta persona se te va a presentar. Si me estabas entendiendo, no sé si vas a ir tocando la puerta de tu casa, no sé si va a ser por llamadas por teléfono, no sé si va a ser buscándote problemas con tu pareja, no sé si va a ser, no sé, pero aquí definitivamente hay una persona que trae mucho arrepentimiento y viene dando segundas oportunidades, una persona que te ve linda, una persona que te ve justa, una persona que te está mirando avanzar en la vida, una persona que dice wow, abandoné el amor de mi vida, le di paso a una persona pensando que iba a ser mejor lo que ahora mismo me lamento una y mil veces de haber dado esa oportunidad a esa persona. Wow, candela lo que está pasando. Dice, problema legal de Virgo, que estés por hacer en un presente que se me estén esperando, dice, se van a resolver como tú nunca te lo imaginaste, con tremenda victoria. La victoria la tienes detrás de esa puerta, ábrela. y si no la resuelve y te están poniendo estancamiento en esa victoria y están teniendo problemas, haz cosas religiosas porque te están haciendo brujería para que no lo logres. Aquí hay brujería para que no lo logres, aquí hay muchas maldiciones para que no lo logres, pero lo vas a lograr porque la maldición del burro no hay al cielo, caballero. Viene un dinero, caballero, para un hijo, no sé si vas a ganar una demanda, no sé si debido a esa demanda vas a recibir un reconocimiento, no sé si va a ser, vamos a suponer un niño que tiene problemas y tú estás haciendo algún proceso legal donde le van a dar un dinero a este niño, pero viene mediante un hijo, un dinero, algo que va a llegar a tu vida o mediante una demanda laboral, algo que sucedió, viene un dinero y viene un dinero que va a ser constante, algo que va a llegar a tu vida para aliviararte como tú no tienes una idea porque dicen muertos, no quiero que dependas de nada ni de nadie, dicen muertos, yo te quiero reina en esta tierra porque yo no te quiero dependiendo de nadie y por falta de reina te doy dos coronas, la de Egon y la del santo, wow, que cosa tan bonita, quiero que ahora mismo usted se saque el corazón y se me ponga una piedra, dicen muertos, no quiero que sufra más nada por nadie, dicen muertos, aquí nadie merece que usted sojarte una sola lágrima, tanto puede ser pareja, tanto puede ser familia, tanto puede ser un amigo, tanto puede ser lo que sea, dicen muertos, no te quiero ver llorando más, te quiero que ponga música, yo quiero que usted se recueste a mí y sus problemas me los dejes a mí, que yo voy a poner a cada quien en su lugar, dicen muertos, te estoy viendo trabajando mucho, virgo, relájate, tómate un tiempo, descansa, haz las cosas bien, pero también hay mucha preocupación con respecto a esos papeles que te estoy diciendo ahora mismo que usted va a vencer ese problema, te estoy diciendo ahora mismo que esos papeles van a salir a tu victoria, pero ha habido mucha preocupación por esto, porque no llega, porque se han demorado, porque no están, porque hay cosas en contra, de momento el abogado te dice que sí, de momento el abogado te dice que no, de momento no se contacta contigo, de momento se demora, si me estás entendiendo, esas son las preocupaciones que se está teniendo aquí, pero todo sale a tu favor, virgo, todo sale a tu favor, porque definitivamente aquí se está en espera de algo, en espera de algo, puede ser en espera de una llamada por teléfono, puede ser en espera de una corte, puede ser en espera de una conversación, puede ser en espera de una persona que te busque, puede ser en espera de un trabajo que te quedaron en llamar y no te han hablado, dicen muerto, tú vas a tener, tú has tenido el tiempo suficiente para tomar una buena decisión y tomar la mejor, definitivamente tú vas a decidir por la mejor, cuando te empiecen a llamar por teléfono, ese teléfono no va a dejar de sonar, aquí yo veo donde tú te alejas, aquí yo veo donde tú tomas una decisión de abandonar un lugar y lo vas a hacer en el momento correcto, lo vas a hacer en el momento que se necesite, lo vas a hacer en el momento donde tú vas a dejar a mucha gente hablando de tu victoria, de cómo lo lograste, de qué manera lo hiciste, de qué manera con toda la brujería que te han echado, y eso se llama, ¿sabes qué? Evo, eso se llama, ¿sabes qué? Adimú, eso se llama, ¿sabes qué? Estar bien con tus muertos y con tus santos, eso se llama, ¿sabes qué? Teniendo fe, ¿viste? Vas a lograr muchas cosas con todo eso a tu favor. Ahora, si tú sientes que no duermes a las 3 de la mañana, si tú sientes que hay una presencia que no te deja en paz, si tu hijo te dice, mamá, yo veo cosas que están mal en la casa, si tú llegas al otro lado y ves una sombra que se corre, que no te deja en paz.